Al finalizar este video, sabrás cuál es la máquina láser de X-Tool más adecuada para ti. Conocerás sus diferencias, las ventajas y desventajas de cada una, y finalmente, qué tipo de proyectos puedes hacer con una máquina láser. Hola, hola manos creativas, soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. Y si te gusta todo el mundo de las manualidades modernas y quieres conocer un poco más sobre las máquinas láser, te invito a que te suscribas a este canal. X-Tool es una empresa de tecnología que se ha enfocado en desarrollar máquinas láser. Hasta la fecha tienen disponibles la X-Tool D1 original y actualmente lanzaron la versión Pro. La otra opción que tienen es la X-Tool M1 y por último tienen su máquina más profesional que se llama Laserbox. Para el tipo de proyectos que yo quiero realizar, las primeras opciones, ya sea la X-Tool D1 o la X-Tool M1, me funcionarán perfectamente. Así que te contaré más sobre estas dos opciones que son las máquinas que ya he probado. Comencemos viendo cómo viene la máquina y qué trae cada una. La X-Tool D1 viene totalmente desarmada. No importa si estamos hablando de la X-Tool D1 original o si estamos hablando de la X-Tool D1 Pro. Por otro lado, la X-Tool M1 viene totalmente lista para utilizarse. Solo necesitas conectar o instalar este tubo que vas a llevar hacia una ventana o hacia un purificador para que salga el aire quemado al momento de que la máquina esté grabando o cortando. La X-Tool D1 La X-Tool D1 Así que para temas de transporte entre países, definitivamente comprar una D1 sale mucho más económico porque el empaque viene más reducido versus la M1. Pero si estás en los Estados Unidos o en China, pues no importa. Puedes comprar la opción que desees porque al final el envío va a ser directamente en el mismo país. Sin embargo, si vives en Latinoamérica y tienes la forma de traer esas máquinas fuera de Estados Unidos, pues entonces básicamente debes de tomar en consideración el peso y las dimensiones de ambas cajas para que puedas llevarla segura a su destino final. Y para resaltar la diferencia más evidente es que la X-Tool D1 es completamente abierta versus la X-Tool M1 que es una máquina cerrada. Ahora, que el tamaño de la máquina no te engañe, pues la X-Tool M1 tiene un área de corte de 385 x 300 mm, o sea 15 x 12 pulgadas, mientras que la D1, ya sea la Pro o la original, tienen un tamaño de 432 x 406 mm, o sea 17 x 16 pulgadas. Algo importante de la D1 es que ella ofrece la opción de poder extender el área de corte y si compras este kit extendible podrás cortar hasta 936 x 432 mm, o sea 36.8 x 15.9 pulgadas. Y aunque para la D1 existe un enclosure que permite guardar la máquina dentro de una caja y podríamos pensar, bueno, ya ahí la diferencia básica de la M1 y la D1 está cubierta, pues con esta caja la máquina ya es completamente cerrada. Sin embargo, si utilizas la extensión para la D1, entonces el enclosure no servirá para nada. Así que en definitiva, mi razón principal por haber decidido comprarme la X-Tool M1 es básicamente por comodidad, pues con la X-Tool D1 tenía que salir al patio de la casa para poder empezar a cortar, pues dentro de la habitación no tengo una buena ventilación, entonces no podía tenerla adentro porque el humo que genera molesta bastante. Y aunque sí tengo una máscara que me permite evitar oler tan fuerte este humo, la verdad es que prefiero no utilizarla adentro, pues al final todo ese humo quedaría dentro de la habitación. Entonces por eso salí afuera para cortar, pero con la M1 esto no es necesario porque con el tubo que ya te enseñé a instalar, puedes expulsar todo esto por una ventana hacia afuera. Incluso es posible adaptar este tubo a un purificador si no tuvieras un espacio con ventanas. Ahora es tiempo de comparar las características principales de ambas máquinas, o sea, qué puedes hacer con una máquina láser. Pero antes quiero comentarte que grabar o cortar cualquier material que contenga plástico, incluyendo el vinilo, no es recomendado para ninguna máquina láser. Esto te lo comento porque con la X-Tool M1 es posible cortar vinilo textil o adhesivo, pero esto es debido a que es una máquina híbrida. O sea, que además de utilizar el láser, ella tiene una cuchilla que permite cortar sobre estos tapetes cualquier material como vinilo o papel. Esta es la primera máquina híbrida en el mercado, pero esta máquina funciona totalmente diferente a las máquinas de corte, porque el láser lo que hace es moverse sobre el diseño o sobre el área de trabajo y lo que hace el plotter es mover el material para ir cortando. Entonces, al final, las máquinas de corte pueden cortar más largo porque pueden rodar el material hasta cierto nivel dependiendo la máquina de corte que tenga. Pero tomando esto en consideración, con la M1 es posible cortar vinilo, adhesivo o textil, también papeles, o sea que podrías crear stickers o cualquier otro material que quieras colocar en los tapetes. Así que la primera diferencia de corte de materiales entre una X-Tool M1 y una X-Tool D1 es que con la M1 es posible cortar en tapetes materiales como papel y vinilo, ya sea textil o adhesivo. Sin embargo, en ambas máquinas podemos grabar en madera, en metal, en cristal, también podemos grabar en acrílico y cortar ciertos milímetros y colores de acrílico. Aquí aprovecho para comentarte que la única máquina de X-Tool que hasta el momento puede cortar el acrílico transparente es la más grande, o sea, la Laser Box. Otra diferencia muy importante y sobre todo si tienes un espacio reducido de trabajo, como es mi caso, es el tamaño que ocupan estas máquinas. Pues la M1, como su dimensión es más gruesa, necesita mínimo una mesa de 21 por 24 pulgadas para poder colocarla. En nuestro caso, fuimos por IKEA para encontrar una mesa que quedara a la perfección. Sin embargo, la máquina que puede cortar más grande, o sea, la X-Tool D1, pues básicamente se puede colocar en cualquier rinconcito de la habitación debido a que se puede voltear y colocar de esta forma, que por lo menos así la estoy colocando yo, aunque si tienes una mesa para ponerlo, pues definitivamente te recomiendo que lo hagas así. Ahora, ¿qué tomar en cuenta antes de comprar tu primera láser de X-Tool? Algo muy importante que debes de tener en consideración al momento de comprar tu máquina es que la X-Tool M1 y la X-Tool D1, ya sea la Pro o la original, vienen con tres tipos de watts, o sea, de potencia. Vienen de 5, de 10 y de 20. De esto depende el poder que tiene la máquina para cortar, incluso para grabar, pero sobre todo para cortar materiales más gruesos. Entonces, mientras más potencia, más grosor de material podrás cortar. Sin embargo, en mi caso, ambas máquinas son de 10 watts. Otro punto importante que debes de tomar en consideración antes de comprar una máquina láser es su programa de diseño. Actualmente, X-Tool se encuentra desarrollando su propio programa e incluso sigue haciéndole mejoras constantemente. Sin embargo, en otros videos les he comentado que los programas para manejar máquina no son programas de diseño en sí. Aunque tengas la opción de algunas herramientas de diseño, esto es para que puedas facilitarte el trabajo, pero cuando traes un trabajo ya listo o prediseñado desde otra plataforma como Illustrator, que es mi programa de diseño favorito. Y si tú quieres tener acceso a mi curso con un 50% de descuento, colócate en una lista de espera que se encuentra en la descripción de este video. Pero definitivamente, toda esta parte de diseño para láser es un tema bastante complejo, por lo que lo voy a tratar en otro video. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que sepas manejar otros programas de diseño. Y por último, me preguntan si la M1 reemplazaría cualquier otra máquina de corte. Y honestamente no, sería un complemento, más no un reemplazo. En la descripción de este video te dejo todos los links para que puedas ver a qué precio se encuentra la máquina al momento que estás viendo este video. Y también otros videos relacionados para que entiendas un poco más de este mundo láser. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique al momento que suba un nuevo video. Y así será hasta la próxima.